Bailen Huichol Bailen Huichol Ahora todos ya bailan en Huichol Momino a la pompa chi, momino a la pompa cha Momino a la pompa chi, a chi se baila en Huichol Momino a la pierna chi, momino a la pierna cha Momino a la pierna chi, a chi se baila en Huichol En Huichol, en Huichol, en Huichol, en Huichol Bailen Huichol, bailen Huichol Ahora todos ya bailan en Huichol Comen todos sus parejas porque vamos a gozar Este baile de la sierra que te vamos a enseñar Mando un paso pa' delante y otro paso pa' atrás Miendo todos la semuchi vamos todos a bailar En Huichol, en Huichol, en Huichol, en Huichol Baila en Huichol, baila en Huichol Ahora todos ya bailan en Huichol Ahora sí brujito, enséñeles a mi gente como se baila en Huichol Moviéndola a semuchi Claro que sí, se los voy a enseñar como se bailan las muchachas Moviéndola a semuchi así muchachas preciosas Hay que bailar sabroso Así se baila en las sierras como lo bailo yo En las sierras de Jalisco y Nayarit Y a ver todos Baila en Huichol, baila en Huichol Baila en Huichol, baila en Huichol, baila en Huichol Baila en Huichol, baila en Huichol Ahora todos ya bailan en Huichol Moviéndola a pompa así, moviéndola a pompa cha Moviéndola a pompa así, así se baila en Huichol Moviéndola a pierna así, moviéndola a pierna cha Moviéndola a pierna así, así se baila en Huichol En huichol, en huichol, en huichol, en huichol Baila en huichol, baila en huichol Ahora todos se bailan en huichol Ay, caralla me cansé, es que estos tocan a madres Gracias por ver el video.